La Comisión de Agricultura considera la tramitación de los proyectos respondidos, boletines 15173 y 16083 vinculados a la alimentación saludable y privilegiadas a los proveedores locales en la adquisición de compras públicas, para incorporar el siguiente proyecto de ley, el boletín 14339 que impulsa la adquisición de alimentos saludables en instituciones públicas, ingresado en el mes de junio del 2021, que se encuentra radicado en la Comisión de Medio Ambiente. También hemos recibido un oficio del Servicio Agricultura y Ganadero, por medio del cual informa sobre reuniones viátricos de faena, relativo a sus funcionarios del primer semestre del 2023, relativo al presupuesto, una glosa presupuestaria. También un correo al gabinete del Ministerio de Justicia, por medio del cual excusa al Ministro de Justicia por no poder asistir a la invitación que usaba para asistir a la sesión de hoy, por tope de agenda, y en su reemplazo asistirá el jefe del Departamento Judicial, don Roberto Rodríguez. Y finalmente, un reemplazo de la diputada Navellán por la diputada Concha por la sesión de hoy. Eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Una pregunta, ¿se pueden fusionar proyectos que estén en comisiones distintas? Bueno, habría que pedirlo que se viniera para acá. De primer acuerdo es que solicitarle a la sala que lo mande para acá. Y una vez que se diga que bueno, la sala lo mande, ahí podríamos... Perfecto. ¿Y usted sabe si tienen similitud de idea matriz, o no? La verdad, solo vi la cuenta hoy día y no lo analicé. ¿Podemos ver eso para mañana? Para saber si tienen una idea matriz similar para pedir al menos... El despacho, o sea, que se envía a esta... Eso. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Alguien sobre la cuenta? Punto par. Diputada Navellán. Pero prenda el micrófono para que la escuche todo Chile y el mundo entero. Presidente, buenas tardes. Le está preguntando a la señorita secretaria porque el ministro no va a estar presente acá. Y la persona a quien envían, no sé si me dicen que parece que tiene un problema con el link. ¿Habrá que solucionar esa situación, por favor? Sí, del Ministerio de Justicia. No se ha comunicado nadie con nosotros, pero la Erika va a llamar. Por favor. Muchas gracias, diputada Navellán. ¿Alguien sobre la cuenta? ¿Puntos varios? No hay puntos varios. ¿Ya que agarró huele hoy día? El presidente era con respecto a la fecha en que se iba a invitar al señor ministro para que pudiera dar cuenta del presupuesto, pero posteriormente también tuvimos otros acuerdos para que puedan ellos venir a exponer. No sé si va a estar la semana posterior de la semana distrital o va a haber una sesión especial de ese lunes 28. Me parece, a ver, nosotros tenemos distrital la próxima semana y después tenemos, puede ser el lunes 21, martes 22, lunes 28 o martes 29. No sé si le parece que le, si invitemos al Ejecutivo a exponer sobre la materia presupuestaria y que la Secretaría se pueda coordinar con el Ministerio para saber qué día prefieren ellos venir a exponer, porque es un tema que justo en esta época es donde están terminando de entregar los ministerios la situación presupuestaria a la DIPRES. Así que me parece que puede ser el momento indicado para pedir más recursos. ¿Y el programa de recuperación de suelos? En especial el programa de recuperación de tierra. No, de suelos. La embarré con el otro. Es otra cosa. ¿Alguien más sobre puntos varios? No sé si se pudieron contactar con la gente del Ministerio. Entonces, los invitados de la cooperativa de Arrego, sí. Nos esperan un minuto antes de, vamos a ver si es que puede partir exponiendo los representantes del Ministerio de Justicia. Y si no, partimos con los invitantes de la cooperativa del Servicio de Arrego y dejamos para después. Hagámoslo así mejor. Aprovechando que están contactados, o sea que están con el link, los representantes de la cooperativa de Servicios de Arrego de Centro Limitada, asociaciones civiles sin fines de lucro que administra organizaciones de usuarios de agua, dentro de las cuales tienen 14, las más relevantes del sector, la abogada y asesora legal doña Gabriela Valdés y el gerente general don Enrique Ugarte de la Comunidad de Aguas San Clemente. ¿Están? Sí, estamos, presidente. Ah, perfecto. Es que su nombre aquí aparece Rodrigo Ugarte. Ah, debe ser Enrique Rodrigo, Rodrigo Enrique. Así es. Antes partamos por escucharlo a ustedes respecto a la solicitud que hicieron a la comisión y después iniciamos la discusión del proyecto de ley del boletín 16.111-01. ¿Les parece? Entonces... Eso era el mismo, sí. Pero antes de poder darle la palabra al representante del ministerio, entonces le doy la palabra a... No sé si va a partir doña Gabriela Valdés o don Enrique Ugarte, o van a hablar los dos. ¿Están muteados? Sí, presidente, hablaremos los dos. Inicio yo a modo de hacer una contextualización más bien geográfica y luego se referirá a temas más de orden legal Gabriela. Perfecto. Entonces, ¿le decimos don Rodrigo o don Enrique? ¿Cómo es que prefieres? Como es, a mí me da igual. Don Enrique, que lo tenga anotado aquí. Don Enrique, entonces, tiene la palabra. Sí, ¿puedo compartir la pantalla? Sí, ahora lo van a autorizar la posibilidad de compartir. Perfecto. Ahora sí. Estaba invitado. Sí, ¿pueden ver? Sí. ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo así? Perfecto. Bueno, gracias por la invitación. Ese nos invitó a participar en esta reunión y lo cual lo agradecemos porque nos parece relevante el tema que se va a abordar. Las consideraciones legales, ¿cierto? El boletín 16.111-01, por la implicancia que tiene a quienes nosotros en esta instancia representamos, que son los regantes de los canales que administra la cooperativa de riego. Como dije inicialmente, a modo de contextualización más bien geográfica, comentarles lo siguiente. La Junta de Vigilancia del río Maule, que administra, según la memoria anual que acaba de salir hace un par de semanas, en total 142.348 y fracción de acciones del río Maule. 33.000 de ellas y fracción, ¿cierto? Por la ribera norte y 68.655, es un poquito más preciso, de la ribera sur. Bien, si nos remitimos a lo que vemos en pantalla, vemos que al costado derecho está la laguna del Maule y hacia la izquierda de la pantalla está el poniente, por tanto, hacia abajo de la laguna del Maule. Vemos el río Maule, en celeste, el Balsicolgún, está un poquito más abajo. Y qué organizaciones administran qué porcentaje de las acciones que acabo de remitir de la Junta de Vigilancia del río Maule. Así, Canal Maule Norte administra el 27% de las acciones en la Comunidad de Riego. A quienes nosotros representamos en esta instancia son quienes administran el 18% de las acciones. El Maule Sur, un 14%, Canal Melado, un 13%, Melosal, un 3%. Y, a su vez, hay varios regantes de la ribera norte, que totalizan 4,7%, que son regantes que no están organizados. Y, por el lado sur, el mismo caso, pero equivaldría, en este caso, a un total de 1,4%. En total, se riega en la Junta de Vigilancia, en la primera sección, 200.000 hectáreas de riego. Si vemos en amarillo, podemos ver el ámbito geográfico que ocupan las comunas de Talca, Maule y San Clemente. Comentarles que, hasta el año 2019, la oportunidad que entiendo entró en operación el conservador de líneas raíces de Maule, todos los títulos de derechos de apreciamiento de agua que se inscribían en el conservador de líneas raíces de Talca. Luego, entra en operación el conservador de líneas raíces de Maule, para precisar la conservadora, y buena parte de lo que está inscrito en el conservador de líneas raíces de Talca, es decir, que tiene que pasar al conservador de Maule. Y entendemos que en el último trimestre de este año va a entrar en operación también el conservador de líneas raíces de San Clemente. Todo esto nos parece perfecto, sin embargo, tiene implicancia desde el punto de vista del momento que nos encontramos respecto a las tramitaciones y regularizaciones de las inscripciones en virtud de las modificaciones del Código de Agua que entraron en vigencia el año pasado, ¿verdad? Si podemos, entonces ahora tenemos tres conservadores para inscribir los derechos del río Maule, sin contar que a nivel comunal en San Clemente también hay fuentes de abastecimiento que son de menos envergadura, que también arrastraría una buena parte de arreglantes que están en la misma situación. En lo particular, en lo que nosotros refiere, podemos ver en la pantalla, en verde la comuna de Maule, en amarillo Talca y el café de la comuna de San Clemente, y nuestras entregas son las que ahí se detallan. La Bocatoma del Tago General, donde se nos entregan 11.599 acciones, y el Canal San Clemente y el Canal Duago Colinto, donde se entregan 20.419,91 acciones. Bien, esto nos da aproximadamente 4.000 derechos de aprovechamiento solamente para los canales que administraron nosotros, son 4.000 derechos de aprovechamiento, y que buena parte de ellos hay que reinscribirlos en el conservador de San Clemente, porque si se dan cuenta, los puntos de entrega están en la comuna de San Clemente, entonces tendrían que moverse a San Clemente. Y otra parte de ellos van a tener que ser los que se regularicen, que no están inscritos, van a tener que inscribirse en este conservador. Es decir, lo que va a pasar es que van a pasar de Talca, algunos amables, pero principalmente, cierto, al conservador de San Clemente. Eso a nivel de contextualización bien general, lo que tengo que contarles. Y luego, Gabriela, pasará al ámbito más legal. Muy buenas tardes, muchas gracias, cierto, por escucharnos esta tarde. Gabriela, acerca un poco más su micrófono, por favor. Ahí, ¿me escuchan mejor? Perfecto. Fantástico, perdón. Bueno, nosotros en estos momentos estamos como cooperativa haciéndonos cargo de todo el apoyo legal y operacional que nuestros regantes necesitan para poder cumplir con la reforma al Código de Aguas. Todos sabemos, cierto, que esta reforma sale el año pasado, después de una larga tramitación, pero muy necesaria. Pero dentro de esto no se consideró quizás la posibilidad de esta situación, de tener que reinscribir. Así las cosas, cierto, y para contextualizar y complementar lo que don Rodrigo les comentaba, desde un punto de vista de la legislación, nosotros en Chile no tenemos ningún tipo de afecto que señale cómo se debe reinscribir, en qué condiciones, cómo se hace. Entonces, hoy día solamente tenemos que buscar y basarnos en razón de lo que ya existe, que todos conocemos, cierto, el decreto, perdón, el alto acordado número 500 de la Excelentísima Corte Suprema del año 59, en donde someramente trata de establecer, al fin y al cabo, cuáles serían los requisitos para ello. Se hace una referencia en el decreto Supremo número 588, después se complementa con la ley 20.492, donde se establecen los derechos arancelarios de los conservadores, en donde se establece, al fin y al cabo, que cualquier reinscripción es gratuita, cierto, es de cargo exclusivo del conservador nuevo. Y con eso tenemos el decreto exento número 1515, el Ministerio de Justicia, en donde se decreta que debe crearse el oficio conservatorio del conservador de bienes raíces de San Clemente, en donde también venía el de Maule. Solamente que para efectos de esto, Maule comienza de forma previa a San Clemente. Por tanto, acá lo que vamos a plantear va a ser, cierto, que dada la inexistencia de la regulación legal de esta institución de reinscripción, nos encontramos con distintas situaciones que las vamos a ver y las vamos a conversar, que parte con las dobles inscripciones, la competencia de las comunas, y en particular, el rol que está ejerciendo hoy día el órgano estatal que nos tiene que fiscalizar sobre estas materias, por tanto, que va e incide respecto de las competencias de las comunas. Así las cosas, cierto, de acuerdo a lo que don Rodrigo les comentaba, dentro de nuestras organizaciones de usuarios, que estamos hablando de estos 4.000 derechos aproximadamente, cierto, hoy día nosotros tenemos tres asociaciones de canalistas y el resto son comunidades de agua, que hoy día están en su mayoría todas radicadas en la jurisdicción de Talca. Con la creación de la jurisdicción ya de San Clemente a través de su conservador, todo esto debe ser traspasado a dicho conservador, particularmente, cierto, porque todos estos puntos de captación se encuentran en la comuna de San Clemente. Esto es a referencia de los canales que nosotros administramos. No está asociado a los canales, cierto, que además están acá dentro de la zona. Así las cosas, cierto, todos sabemos, los que estamos acá presentes, que en estos momentos tenemos dos leyes, la 21.435, que es la del 6 de abril del 2022, y la 21.586, que viene en complementar la reforma, cierto, anterior, que fue publicada el 13 de julio del presente año. Entonces, de esta forma, nosotros distinguimos, o lo que ustedes ven ahí, son todos los procedimientos que tenemos que hacer dependiendo de la situación de cada uno de nuestros regantes. Toda esta información nosotros la estamos catastrando con el mismo nombre a través de un proyecto que se denomina Catastro Legal, que partió el año pasado por cooperativa, precisamente para poder tener claridad respecto de la situación legal de cada uno de nuestros regantes, y por ende, saber, al fin y al cabo, y apoyarlos a cada uno de ellos de forma personalizada. Bajo esta lógica, todos los derechos que ya se encuentran inscritos tenemos un plazo fatal que corresponde al 6 de abril de 2025, y para los no inscritos, la misma fecha, pero en el año 2027. Todo esto, cierto, hoy día pasa por una tramitación de carácter administrativo con la Dirección General de Aguas, para poder completar y obtener así los requisitos que por cada caso se exigen. Entonces, dado lo que se comenta, en el año 2019, fines de 2019, entra en funcionamiento el Conservador de Bienes Raíces de Maule, en donde, desde un punto de vista legal, lo que se debe traspasar para allá son las propiedades, cuando hablamos de tierra, pero no los derechos de aprovechamiento de aguas, toda vez que estos tienen su boca toma, su punto de captación, en la comuna de San Clemente. Dentro de las revisiones a priori que nosotros nos encontramos realizando, porque los dos canales en particular que están sujetos a esta situación hoy día, están en pleno proceso de revisión, por tanto, estos datos que nosotros les estamos aportando hoy día, ya son preliminares. Respecto del canal Duagua y Zapata, encontramos que ya tiene una doble inscripción, entonces, por eso se refiere a 1.a y 1.b, porque al fin y al cabo es el mismo titular que actualmente tiene estos dobles títulos, ambos vigentes. ¿Ok? ¿Y por qué me refiero a ambos vigentes? Porque la Dirección General de Aguas, en lo que es, cierto, su oficina regional, ya informó debidamente cuáles eran las competencias de cada uno de estos oficios conservatoriales, pero no se cumplió de la forma como se esperaba. Entonces, dada esta situación, nosotros el ejemplo que le estamos dando acá es bastante simple, pero si esto lo magnificamos a nivel nacional e incluso regional para tener una claridad, para luego traspasar un punto de vista nacional, es bastante potente el mensaje que se está dando. Talca, ¿cierto?, porque entiende que son los conservadores que deben conocer, ¿cierto?, y tienen la competencia asociada al respecto, no ha cancelado la inscripción aun cuando le haya notificado Maule, porque sabemos que Maule entró en un error, ¿ya? Dado esto, ¿cierto?, una vez que terminemos la revisión de este canal, se va a verificar también en el conservador de Maule si es que ya hubo alguna cancelación de oficio respecto de estas inscripciones que ellos practicaron. Y luego tenemos el caso del canal Colín que va en la misma condición. Ya acá tenemos, esto es para ejemplificar, tenemos 10 casos, ¿ya?, para que ustedes tengan en claridad. Todos entendemos, ¿cierto?, al fin y al cabo lo que significa tener hoy día una doble inscripción. El riesgo que ello conlleva, estos son derechos, ¿cierto?, que están expuestos, ¿cierto?, al ser de un derecho real que hay un dominio pleno sobre los mismos, por tanto, yo puedo disponer de este de la forma en que legalmente se me permita y estime pertinente. Por tanto, si no hay un control de esto, hoy día nosotros hay casos de estos de los cuales en el conservador de Maule ya han habido transferencias respecto de un título que legalmente nunca se debió haber inscrito en dicho oficio, ¿ya?, porque lo que correspondía era citar el título del conservador de Talca, ¿ya?, para poder llevar este control. Entonces, una vez que nosotros podamos terminar la revisión a nivel del conservador de Talca para luego corroborar la información también, esto se tuvo a la vista, ya lo observamos, ¿ya?, con el de Maule también tendremos un panorama global de cuál es la afectación que hoy tenemos. Entonces, si esta situación la tenemos con un conservador que partió en el año 2019 previo a la reforma, si no tenemos la claridad respecto de lo que se debe reinscribir, ¿cierto?, con esta institución que tampoco está regulada en el conservador que se pretende crear para San Clemente, se nos genera un conflicto no menor respecto de nuestros regantes y eso es lo que debemos proteger y por tanto este boletín resulta bastante necesario para efectos de esta reforma del Código de Aguas, complementar esta omisión que hubo para poder dar una certeza jurídica. Entonces, de esta forma, nosotros, como unas apreciaciones finales y que nos gustaría compartir con ustedes son las siguientes. ¿Se hace necesario reinscribir? ¿Ya? En efecto rigor para nosotros hoy día nos ayudaría mucho, pero el problema no es que estemos en contra de que se abra, por ejemplo, el conservador de San Clemente, sino que es la oportunidad donde se está haciendo, porque estamos viviendo una reforma que trae una carga procesal muy relevante para nuestros regantes. Todos estos titulares de derechos hoy día deben cumplir con obligaciones que el Estado impone y además están expuestos a plazos fatales. Si a eso le agregamos una carga adicional de tener que reinscribir con todo el efecto que eso puede traer consigo, estamos hablando de que se va a provocar una incerteza jurídica en los actos jurídicos propios con los debidos registros. Ante esa incerteza jurídica, al fin y al cabo, ¿qué es lo que vamos a trabajar posteriormente? ¿Cómo nos vamos a ser responsables? Porque las sanciones a las cuales están expuestos hoy día todos los titulares de derecho, lo más básico que pueden llegar a tener es una multa. ¿Pero qué pasa con aquel que durante este trámite tenga algún inconveniente y pierda su derecho, caduque? Entonces, es bastante complejo el panorama para la masividad de regantes a los cuales nosotros representamos, por eso también, insisto, debemos extrapolarlo a nivel nacional. En el caso particular del decreto citado, ya en 1515, se establece incluso que mientras se provee el cargo del conservador de San Clemente y hasta que efectivamente entre en funciones, el conservador de Talca mantendrá competencia sobre la comuna de San Clemente. Entonces, también resulta ya un poco complejo entender eso y cuál va a ser este real y efectivo funcionamiento de este conservador. Luego, cierto, insisto, el tema de la ausencia de certeza jurídica también se basa ya en que dentro de las tramitaciones administrativas que la tenemos ahora con la Dirección General de Aguas, ellos exigen que dentro de los documentos que nosotros debamos entregar corresponde al dominio vigente de la comuna en donde corresponda. Entonces, entra la discrepancia si esto no se resuelve, cuál va a ser esta comuna ya relevante, cierto, y cuál es la comuna que manda desde dentro de la información que se nos establece también en el Decreto 1515. Por tanto, si entra en funcionamiento el conservador, cierto, que se ha requerido su creación, ya, tenemos este impas con la misma Dirección General de Aguas, quienes dentro de sus facultades tendrían la posibilidad de rechazar las presentaciones porque existe esta discordancia respecto del título que se esté citando, ya, o que nos impongan ellos también hacer esta reinscripción previo a la presentación correspondiente con ellos. Entonces, aquí hablamos de un perjuicio y una carga adicional de todos los titulares de derecho con las que ya deben cumplir, potencialmente estamos hablando ya de un retraso en el cumplimiento y sin lugar a dudas en la afectación de los plazos fatales a los cuales ellos ya están expuestos y que los hemos mencionado anteriormente. Si podemos mantener de acuerdo a lo que este proyecto de ley ya viene en indicar que sería poder completar el trámite en el conservador que ya está, podemos mantener una pureza registral porque al fin y al cabo todo lo que se traspase al conservador nuevo estaríamos ya cumpliendo y otorgando esta certeza jurídica que hoy estaríamos afectos a. Y por último, cierto, tal como se mencionó previamente, tenemos ya esta discrepancia con el conservador de Maule en donde si bien ellos de forma semanal, quincenal e incluso mensual han informado al conservador de Talca que han procedido a estas inscripciones sabiendo que no deben hacerlo al fin y al cabo existe todavía esta situación que no está regulada y que es necesario ya establecer. Del mismo modo, nosotros una vez tomado conocimiento de esto hemos instado a tener reuniones con ambos oficios conservadores además de con la Dirección General de Aguas para poder esclarecer que sean ellos ya como órgano estatal que establezcan cuáles son los puntos de captación y las respectivas bocatonas por cada uno de estos canales y así esclarecer cuál es la competencia que le corresponde a cada comuna y por ende a cada conservador que exista en ellas. Entonces, esto también es un trabajo que debemos considerar que la Dirección General de Aguas es un ente relevante dentro de esta situación para que todos los conservadores tengan claridad de cuáles son desde un punto de vista simple las organizaciones de usuarios de aguas con sus respectivas bocatomas que debe conocer y por ende también inscribir. Eso sería la presentación no sé si le merece o es necesario alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias en primer lugar a don Enrique o Roberto Ugarte Rodrigo, perdón además encima le cambié el nombre y a doña Gabriela Valdés no sé si hay algún comentario sobre la presentación don Felipe diputado Donoso tiene la palabra. Gracias Gabriel y Rodrigo Ustedes ponen una situación que es bien compleja en el caso específico es una situación que está dando en varios lugares producto de la creación de nuevos oficios conservatorios específicos con el cambio por la inscripción de derechos de agua el punto es ¿cómo aprecian ustedes que votaría un trabajo que llevan realizando ya hace tiempo en el fondo esto la creación de un nuevo oficio conservatorio un poco introspectivo no tenemos fecha cierta de cuando ingresa y ustedes llevan un trabajo seguramente largo que al momento de inscribirse puedan encontrar con que se creó un nuevo conservador o empezó un funcionamiento un nuevo conservador y pierden ese ese trabajo no sé si es que han apreciado esa situación ¿es el diputado Donoso? ¿don Rodrigo tiene la palabra? bueno como se expuso bastante complejo ya la tramitación en sí tiene bastante cargas procesal como lo acaba mencionando Gabriela y muchas veces desde el punto de vista del regante no se tiene tampoco dimensión completa de lo que hay que realizar de ahí la importancia en el trabajo que estamos realizando de apoyo y acompañamiento en todas estas tramitaciones por tanto si uno va sumando los factores que pueden llevar a un éxito relativo o poco éxito de la idea de registrar los derechos de aprovechamiento puede llegar a una situación de riesgo de riesgo en ese sentido lo vemos bastante complicado porque ustedes saben que nadie digamos que la universidad que dice el conservador estaba de hace muchos años con la necesidad del código de agua y no se realizó lo que hizo la reforma del año pasado fue entonces funcionar el no cumplimiento entonces uno puede preguntarse válidamente si no se hizo antes ¿se hará ahora? eso es lo que queremos averiguar entonces creemos que en la medida que se simplifiquen y se pongan menos trabas a las tramitaciones por cierto nos acercaríamos a una situación de mayor por decirlo de alguna forma éxito de la medida ¿se quiere complementar a usted Gabriela? no simplemente de verdad que hoy día ya es complejo el panorama y estamos hablando de un conservador en el caso particular cierto que es de una comuna pequeña pequeña y ya tenemos cierto esta condición de tener estos dobles títulos entonces exactamente para conocimiento es la comuna más grande de la provincia de Talca entonces ante esa realidad ¿ya? y con todo lo que debemos traspasar de verdad que el efecto es alto es alto para todo lo que tenemos que llevar a cabo y nosotros solo representamos al 18% de la cuenca ¿ya? entonces esto hay que magnificarlo dentro de esto nosotros sí hemos tomado conocimiento que esta misma situación se repitió con el conservador de Linares y el conservador de Longaví ¿ya? que hasta la fecha también está esta situación Longaví también fue creado en la resolución 1515 entonces es complejo es complejo el panorama y una norma como esta de verdad que nos aportaría un poco más de certeza ¿ya? para poder tener este control y evitar de esta forma cierto este tema de las dobles inscripciones y consecuentemente con todas las consecuencias que ello trae muchas gracias doña Gabriela ¿alguien más? ¿alguna duda? ¿alguna consulta? bueno agradeciendo entonces la presentación ¿le puedo pedir si nos puede enviar la presentación para poder adjuntarla a la carpeta de cada uno de los parlamentarios? sí se la enviamos perfecto muchas gracias inicialmente en el segundo lugar de la tabla estaba invitado a exponer el ministro de justicia quien se se excusó recién hace unos minutos atrás y le pidió ¿no es cierto? a don Héctor Valladares jefe de la división judicial del ministerio de justicia que está ah no está Roberto Rodríguez jefe del departamento judicial del ministerio de justicia quien nos pide poder venir a exponer la próxima sesión sobre este sobre este tema por lo tanto lo dejaríamos invitado para la sesión del lunes 21 de agosto en conjunto con con la dirección general de aguas para que puedan hacer la exposición sobre sobre este tema ¿alguien de acuerdo? sí ¿don Roberto? buenas tardes presidente voy por su intermedio también el resto de los diputados muchas gracias por la consideración y la idea es comparecer junto con la DGAC como usted ha señalado para poder expresar de una sola vez la la postura del ejecutivo perfecto pero invita a la DGA no más que si no van a aterrizar arriba me sobró una C tiene toda razón presidente me sobró una C no se preocupe entonces vamos a dejar invitados para la primera sesión a la vuelta digital para el lunes 21 en conjunto con la DGA y para esa misma sesión vamos a votar la idea de legislar sobre este proyecto ¿de acuerdo? ¿algún comentario adicional? por haberse cumplido el objeto de la sesión esta se levanta